Hola, soy Susana Rodríguez Navarro y hoy os voy a contar en esta lección cuáles son los pasos más importantes en el proceso de expresión génica en células eucariotas. Este proceso es un proceso crucial en todas las células y consiste en la transmisión de información desde el núcleo de las células al citoplasma. Pasa por diferentes etapas que vamos a ir viendo durante la lección de forma muy breve. Como veis en la diapositiva empieza a partir de la molécula de DNA que está en el núcleo se transcribe a las moléculas de RNA que van a viajar al citoplasma y una vez allí producirán proteínas. La expresión génica es un proceso fundamental como os he dicho anteriormente. ¿Por qué? Pues porque como todos sabéis todas las células de un organismo contienen los mismos genes, sin embargo no expresan todos los mismos. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo consiguen estas diferencias? Pues lo hacen a través de una programación específica. Podéis ver un mejor resumen en la diapositiva, pero lo que quiero contaros es que esta programación específica está para determinar cuáles son los genes que se van a transcribir de manera que podamos a partir de una misma dotación genética, a partir de una misma célula original, obtener distintos tipos celulares, por ejemplo, tan distintos como una neurona o un adipocito. En seres unicelulares más sencillos, como por ejemplo las levaduras, esta programación también es muy importante porque va a permitir a las células poder adaptarse a condiciones de estrés o diferencias ambientales. ¿Y cómo se consiguen estos perfiles transcripcionales específicos? Pues se hace a través de encender o apagar los genes, como veis en la diapositiva, haciendo que algunos RNA se puedan transcribir o no y cambiando la cantidad de proteínas que podemos obtener al final del proceso. Os voy a comentar algunos de los pasos más importantes de forma muy breve en los que se engloba este proceso de expresión génica. Algunos son nucleares y otros son citoplasmáticos. Comenzaremos con el proceso denominado epigenética o epigenómica. ¿Qué es la epigenética? Es el conjunto de modificaciones del genoma que no alteran su secuencia pero permiten su interpretación. Poniendo un símil que han utilizado otros científicos os diré que la epigenómica no es otra cosa más que acentuar, puntuar, poder de alguna forma entender mejor un lenguaje. Las principales marcas epigenómicas que se han descubierto son la metilación del DNA y las modificaciones de las histonas que son las proteínas que se encuentran asociadas a todo el DNA. El segundo punto que os quería comentar hoy es quizás uno de los más importantes, si alguno es el más importante, y es la transcripción. Es la síntesis de la molécula de RNA. Ya lo habéis visto en otras partes de este curso. Podéis ver que a partir de la molécula de DNA se va a transcribir mediante la acción de la RNA polimerasa una nueva molécula denominada RNA. La he llamado en la diapositiva producto en el sentido de que podáis entender que esta programación de la expresión génica va a generar distintos productos que van a permitir a la célula ser quienes. Estos distintos productos, este conjunto de RNA será lo denominado perfil transcriptómico. Existen muchos tipos diferentes de RNA en las células. En esta presentación me voy a centrar principalmente en los mensajeros, que son los que codifican para proteína. Estos mensajeros normalmente son procesados, se les quitan los intrones, se añaden diferentes etiquetas para poder seguir el siguiente paso. El tercer paso que os quería comentar es el del transporte del RNA. Como os he dicho al principio existen procesos nucleares y citoplasmáticos y el transporte lo que ayuda es a salir a la molécula de RNA del núcleo de citoplasma. Lo hace a través de los poros nucleares que podéis ver en la diapositiva, estructuras que perforan toda la membrana nuclear. Estos RNAs no salen solos sino que necesitan la ayuda de proteínas y de otros factores para salir y nuestro trabajo se ha centrado principalmente en entender quiénes son estos transportistas. Como os he dicho existen eventos nucleares y citoplasmáticos. Pasamos ahora al final de la charla a comentaros cuáles son los citoplasmáticos. La mayoría de los RNAs mensajeros que se han sintetizado en el punto 2 y han salido en el punto 3 van a ser traducidos a proteínas y en este momento es cuando tenemos otro momento de poder regular la expresión génica ya que podemos decidir, la célula puede decidir si traducir o no un mensajero determinado. Pero no todos los RNAs son traducidos, muchos de ellos son degradados porque la célula en ese momento no necesita su traducción y además se ha descubierto más recientemente que muchos RNAs son acumulados en estructuras para ser utilizados cuando la célula decide que necesita de ellos. Por lo tanto como podéis imaginar la complejidad en la regulación de todos estos pasos es altísima. Por tanto lo que os he querido contar hoy es que el proceso de expresión génica es un proceso complejo con muchas etapas y todas ellas además se coordinan con una superprogramación que veis un poco resumida en la diapositiva. Como podéis inferir de todo esto cualquier descoordinación en este proceso va a derivar en problemas muy graves para la célula y de hecho muchas enfermedades humanas derivan de que este proceso de coordinación de la expresión génica no funcione. Es por ello que es esencial su estudio para entender mejor aspectos biomédicos de la investigación. Y esto es todo. Espero que os haya gustado.